Hola, soy Margarita Zavala y quiero mandar una felicitación especial al Heraldo de México por un año, por el año que llevan. Además, me gusta mucho, me gusta cómo presentan sus noticias, me gusta la parte electrónica, me gusta ahí poder leer a Alejandro Cacho, a Penny Ley, a Marta, a Fausto, a Jorge Camacho. Muy contenta. Muchísimas felicidades y muchos años más.